En lo que yo oras, creyó en ti y eso, en lo que yo oras, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de Dios. Y al levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, me negró su Señor. En lo que yo oras, creyó en ti, Jesús. Y al levantar a ti, Jesús, en lo que yo oras, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Gracias por ver el video.